La versión de Electrocumbia Desde México te hemos sentido porque es su chingón con el sonido Te venimos a su lado a nuestro padrino Y para el sonido, sonido de Estudio Rumba Chiba, sin tu quisea No quiero vino ni mucho menos licor Saludo, dice, que sea bien chingón para la organización Mariáticos activos del mayor Que suele sonido twist, guilletoni, el cheto Mariáticos Juan Sonido Ortega Dice el dominicano Sonido mariático DJ flanco como yo Ese gato El Johnny, la Rumba, el Juni, el Chucky, el Junior, Jujito, el Juni, boliño Sonido, flan, para el Chivo Royal Chica, maniática, Jessy, esa peli La hermosa morenita La maniática, tipsy, tipsy, tipsy Chuchito Vera Que duelen de que me ha pasado Si tú hubieras quedado Si tú hubieras quedado Si tú hubieras valorado Todos los que ya se fueron por culpa del COVID Este hombre en el pecho guardado Son mucho menos dos de paz Te apoyamos sin nada más Celucis, pita, jaco, conejo, vena, pun, chubi, chucho, grill, virus, jerry Mau, chubi, cachumba Pimbo, bisahel, chubitito, popa, chara, gozano, bandito, cachumba ¡Órale! ¡Jujitos de corazón! ¡Y novena! ¡Dale! Y vas a sancharlo ¿Qué te pasó? Te fuiste con él Para ser El dos al uno Vamos bailando, vamos gozando Todos reportando Todos los indestructibles El, la, go Alex Ophie, Juni, 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 Tonon, Bunny, El Carmen, Almita, Codis El famoso Alexander, Chuchito El famoso, el famoso, el famoso Alexander, sí señor La electrocumbia, gol Jesús Berlín La cámara champera, champera Doni, Doni Codis Alexander, Estudio Cheo Miguel Palacios Bueno Adri, Julio Pocli Chuchito Vera Luquistana Luquistana Espérate Espérate que ya me puse bien cariño Espérate que ya me puse bien cariño Ya llegó todo el barrio de los infamosos El Pani, Locas, Chito, Juni, Mani, Cumbias La algo del barrio, Tulso, Tulso Las Pani, Chiqui Patricotas Lipi, Gigi Chicago Escúchame tu carro Y el güero Taz, Mariano José Abelito Espérate Siempre Si tuvieras Me dice patatada Cubias Y todos mis cabales Toma mano arriba Toma mano arriba Tiene macadero ¡Viva! ¡Viva! ¡Sale! ¡Sale! Amor ¿Cómo se llama? Te has quedado La versión electrocubia Si hubieras valorado Por favor Saluda la organización Nueva Era Nueva York El pecho guardado Luquistana Uno, dos, tres Angelitos manos Una y otra vez Galleta, Pelo, Suki, Medusa, Patotas Spidey La pequeña Mariquíle Chandeque Lucky, Kikis, Travieso, Macioso, Colas Anocho Dona, Javay, Cacete De la noventa y cinco ¡Angelitos! Todos los angelitos ¡Malos, malos, malos! Y hablo con las cosas jamás consente ¡Ándale! Lucky Star Virginia con una bachata Taz, Patti, Club Soneros del Barrio Siempre Raúl López Lucky Star, Finlandia ¡Ándale! Del sonido 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 Toda la familia Oliver, Chuchito Del sonido Del sonido Del sonido Del sonido Del sonido Como el humo Subimos, subimos Nadie nos deja bajar Infamosos del Barrio Presetal Maranchito Chuchito Y el banquito Cuenta para el Nelly Tepituzo Gigi Daisy Lucky Star Lucky Star Lucky Star Puro sin famoso Puro sin famoso Puro sin famoso El sonido Aguas que me los quemo Se me salen los poderes infernales Si señor Ahí les va el demonio Si señor Y es que todo México En la Unión Americana Ha llegado Para San Francisco La banda de San Francisco Juanpa Carlos Latin Boys Huyncho Maldon Sergio Maribel Estefanía otra vez San Claus Lucky Star Lucky Star Siempre Lucky Star Maldon Un saludo Con la voz del señor Y el señor La de que Nunca más La fusión Siempre el sonido Mega Fiesta Chuchito Veras Ame 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 Vieja mala De Fristecos Para que Un saludo Fregón Acto Acto Pan Hidalgo Vale de la Paloma El Barrio 8 La fusión perfecta Azteca Freddy Merila Contigo El sonido de las estrellas Ya venimos Ya llegamos La banda dice Ya se va Sonido Dinámico Internacional Sonido Sonido México 81 Saludos Compadrito Para Sonido Génesis Estéreo El gato El portes Gil Lucky Star Tú y yo Y tú y yo La cubia Se va Se va Mexicano Sonideros TV 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 ¡Gracias!